¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Recetas Fáciles! Hoy vamos a preparar una cena súper sabrosa con verdura. Además se prepara muy fácil. Pues nada, vamos a ver cómo se prepara esta deliciosa cena. Empezamos con la masa. Para la masa necesitaremos 125 gramos harina todo uso, 125 gramos harina de avena, 3 gramos sal, 20 mililitros aceite de oliva y 160 mililitros agua muy caliente, hervida. Vamos a mezclar y después amasar hasta que la masa está bien compacta. Así tiene que quedar la masa. Ahora vamos a tapar el bol y reservar. En un sartén vamos a calentar un poco de aceite de oliva. Cuando está el aceite caliente añadiremos una cebolla tierna picada, 3 ajos tiernos picados, una zanahoria rallada, un pimiento verde picado, remover un poco y después seguir añadiendo. Añadiremos también medio pimiento rojo picado y 5 o 6 tomate cherry cortadas en dados pequeños. Remover. Por último añadiremos 4 champiñones cortados en juliana, sal, pimienta negra a gusto de cada uno y media cucharadita más o menos de tomillo. Remover y vamos a dejar que poche durante 10 minutos. Después de los 10 minutos vamos a remover un poco y añadiremos el ingrediente estrella. 250 gramos de ortiga picada. Remover, tapar y dejar que se cocine otros 10 minutos. Ya tenemos nuestro relleno. Ahora retirar y dejar enfriar. Lo siguiente necesitaremos un molde de 22 centímetros forado con papel de horno. Después cogemos la masa, la vamos a cortar más o menos por la mitad y vamos a estirar una plancha. Ahora la vamos a poner en el molde, tal como lo veis que lo hago yo. Cortar la masa sobrante y reservar. Vamos a coger la otra mitad de la masa y vamos a hacer igual. Vamos a estirar la masa y después la vamos a reservar. Lo siguiente, añadir el relleno y vamos a cerrar con la otra plancha de masa que hemos estirado antes. Cerrar muy bien por los bordes Mientras, también tenéis que precalentar el horno a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo. Yo con la masa sobrante voy a hacer unas mariposas pero podéis hacer flores o cada uno lo que quiere o también podéis dejarlo tal como está. Pero para darle un toque de primavera yo les voy a poner unas mariposas. pegar las mariposas con un poquito de agua o si queréis podéis untar con una yema y ahora por encima voy a untar con un poco de aceite de oliva y la vamos a meter al horno durante 40-45 minutos a 190 grados centígrados Pues nada, aquí tenéis la cena es una cena muy sabrosa y deliciosa espero que os guste la receta y que lo hagáis el ingrediente estrella que hemos puesto la ortiga pero si vosotros no tenéis ortiga podéis añadir espinaca pero yo he preferido la ortiga es muy sana y además es deliciosa Pues nada, si te ha gustado regálame un like suscríbete y no te olvides activar la campanita os deseo un buen día ¡Chao!